Lugares con Historia Casa Natal de José Rafael Bocaterra Una hermosa casona colonial que data del último tercio del siglo XIX. Ubicada en el corazón del centro de la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, fue testigo de los primeros años de vida del escritor, periodista y diplomático venezolano José Rafael Bocaterra. Sus amplios y largos corredores, altas columnas, grandes ventanales y su entrepatio rebosante de luz evocan una Venezuela de antaño. La Casa Natal de José Rafael Bocaterra, aunque está restaurada, conserva huellas de esa historia que le precede, en la que se cuentan los primeros años de vida de este escritor valenciano hasta los 14 años. Cuenta con una segunda planta que alberga lo que fueron las habitaciones donde nació y vivió sus primeros años. La Casa Natal de José Rafael Bocaterra, forma parte de ese patrimonio histórico que toda ciudad debe conservar, para recordar siempre la historia que le precede. La Casa Natal de José Rafael Bocaterra, forma parte de ese patrimonio histórico que,